Hola, ¿cómo han estado? Es un placer darles la bienvenida una vez más a nuestra emisión Hermanos en la Luz, que es todos los miércoles a las siete y media de la noche. Es un placer para mí el día de hoy tener de nuevo a nuestro hermano Jorge Mora, Maya Can Resonante, que él tiene temas muy interesantes que compartir sobre sabiduría ancestral de la cosmología maya galáctica. Hoy nos trae un tema muy importante porque hace poco acaba de iniciar el nuevo año Maya que ustedes, muchos de ustedes han de haber tenido o han de haber escuchado sobre este gran evento, pues en nuestro hermano, el abuelo Jorge Mora de Maya Can, nos va a compartir las tendencias y la influencia y el mensaje que es muy importante para este año. El tema es Profecía Maya Galáctica de la Tormenta Rítmica Azul del periodo 24-25 del sincronario 13-28. Para ti la palabra, mi estimadísimo Jorge Mora. Buenos días, abuela, con mucho gusto estoy aquí nuevamente para retransmitirle esto porque se nos ha dificultado, pero ya está ahorita. Entonces, ¿cuál es primero la dificultad que hay para poderse expresar? Es que estamos nosotros contra las corrientes aparentemente que no quieren que se dé la verdad en estos tiempos. Sabemos que ahorita estamos en el tiempo en que ya estamos, ya despertamos muchos en este planeta Tierra. Los que no quieren despertar son las personas, primeramente lo voy a hablar en plan místico, que pues no quieren este, no creen en Dios, ¿no? Si lo veo en otra palabra, no se quieren conectar con el universo. Yo voy a hablar primeramente del tema de que se de que se trata hoy es exclusivamente el año, el anillo, se le llama también de la tormenta rítmica azul 15-19. Es importante que empiece yo a hablar primeramente, ¿qué representa la tormenta? Bueno, normalmente la tormenta representa pues una tormenta que puede ser muy fuerte, que se puede poder poder este volver ciclón, etcétera, etcétera, pero aquí lo más importante es que nosotros entendamos que es un simbolismo de una energía muy fuerte. La tormenta en los lifos mayas, arquetipos del sincronario maya 13.28, que comenzó el 26 de julio de este año 2024, Gregoriano, va a predominar 24 hasta el 20, 20, 25. Entonces, prácticamente estamos en el comienzo, en la primera luna de este nuevo año. Y bueno, yo me doy cuenta que cada vez que las energías nos van moviendo, pues obviamente tenemos diferentes conceptos para expresarlos en el aspecto de un abrir de conciencia de la humanidad. La tormenta está simbolizada con un símbolo, como un ojo, que para mí representa como el ojo de oros, como el poder divino para que lo entienda la humanidad. Y entonces, este, pues yo le digo a la humanidad en todos lados, ¿verdad? Saludos a todos, donde quiera que estén en, nos estén escuchando. Hoy es un día muy, para mí, muy importante y espero que para ustedes también. Donde quiera, no importa el horario del mundo que lo estén escuchando, yo siento que lo que los van a escuchar, va, les corresponde por derecho de conciencia. No es casualidad. Por ejemplo, ahorita el inbox se acaba de enviar apenas unos minutos, ¿no? Entonces, pues ya a quien le, que le corresponde o se, sea diferido, pues también le va a corresponder. Bueno, la tormenta, este, como estamos nosotros, o al menos yo, en la escuela que yo represento, que es enlazador de mundos, este, magnético blanco, que quiere decir el cambio, la transformación, la muerte, quien número sesenta y seis, si tú te das cuenta, el sesenta y seis, nada más le ponemos un seis más, y es la parte del carbono, que ya se convirtió en silicio en este momento, en palabras más sencillas, representa en la parte de una conciencia que ya caducó, y vamos a entrar en una conciencia que, que es más elevada, una conciencia de silicio, que es como una conciencia cristalina, que todos tenemos, como aquella palabra que hemos escuchado muchas veces, es que el pequeño Cristo, el micro Cristo, está en ti, sí, sí, porque eso fue lo que hizo Jesús, transmitir al Cristo cósmico, y precisamente este año se trata de que cada uno de nosotros vayamos, este, difundiendo el poder del Cristo cósmico que tenemos cada uno de nosotros, en micro, en micro, pero sí, sí lo podemos expresar. La finalidad de la escuela enlazador de mundos, como debe de haber muchos grupos en el mundo, es unir ya a nuestros ancestros, o sea que existe todas las culturas, estamos en el proceso de que ahorita le llamamos la raza arcoíris, la raza arcoíris es unir todos los colores, todas las vibraciones, para que ya no haya diferencias en que lo mío es mejor y lo otro es, no, lo tuyo no. Todo es lo mismo, nada más en diferente nivel de vibración. Así es que lo único que tenemos que empezar a entender es que vamos nosotros ahorita a comprendernos todos, porque empezando por el concepto, somos unos, que en maya se llama en la que, a la que, me quiere decir, yo soy tú, tú eres yo, en palabras mucho más claras. Mira, si tú le haces daño a alguien, te haces daño a ti mismo. Entonces es mejor empezar a entender que nosotros, los pensamientos que tengamos en estos, en este año, que son muy fuertes, porque es la tormenta, mejor pensar positivo, porque todo se va a regresar, va a ser una ley de causa y efecto muy rápida, muy rápida. Entonces es mejor, es como si yo digo, yo soy sano, soy poderoso, soy fuerte, pues eso se va a repetir. Le digo, ah, pues me siento, pues también eso se va a repercutir. Lo importante que la unir las, las, este, tradiciones ancestrales, es esto que nosotros tenemos que empezar a entender, por lo menos nosotros estamos uniendo la unión maya con la maya, con mexica. El, el conocimiento ancestral de los mexicas y de los mayas tienen una similitud muy, muy importante, porque son los trece articulaciones de nuestro cuerpo que representan las trece lunas, o para que no no entienda los trece meses de un año, un anillo, se le llama en maya. Y los veinte dedos representan nuestra parte de la conexión con la tierra y en el cielo, para que nosotros podamos, este, conectarnos más todavía con el universo. ¿Qué es el universo? El universo es la mente creadora. Si quieres llamarle cosmos, dile cosmos. ¿Quieres llamarle Jehová? Llámale Jehová. ¿Quieres llamarle una pila, un ídolo? También, porque Dios, en su omnipotente presencia amorosa, Él comprende y nos, y Él está con nosotros en todos lados. No te has fijado que ahora, últimamente, en estos tiempos, tú sientes el viento y sientes que te llega un pensamiento que no es tuyo. Sientes el sol, si tienes conciencia, no vas a decir, es un sol, este, que me está quemando. Simplemente dices tú, límpiame, lléname de tu energía, de tu poder, para que yo pueda ser luminoso y poder ayudar a la humanidad. Cuando tú no tienes esos pensamientos, pues tú sientes que te quemas, sientes, este, trastornos, pero en ese momento tienes que decir, yo me adapto con el nuevo sol, porque ese nuevo sol es un sol, que yo le llamo un sol, un sexto sol, pero no un sol de, de nuestra galaxia, un sol central de la galaxia, de todas las galaxias. Entonces, en ese momento, piensa. En todos lados hay cambios, en otras dimensiones, en otros planetas, y todo se va a, este, a elevar de conciencia que ya estamos en ese plano. Por eso no sientas, este, cuando sientas esas molestias en, en ti, que te sientes cansado, que te, no importa. Tú tienes que saber que tú tienes que estar sintiendo las nuevas energías que están cambiando nuestra estructura atómica, o nuestro ADN. Y ahí es donde voy a empezar a hablar del ADN, por ejemplo. Tiene unos dos, tres meses que terminó el ciclo, no recuerdo la fecha gregoriana, que terminó el ciclo, tendrá unos seis meses, más o menos, cuatro meses, que terminó un ciclo. Yo le llamo de veintiséis mil años, que fue de trece mil quinientos veinte años. ¿Qué nos decía ese trece mil quinientos veinte años? Simplemente, prepara tus trece articulaciones, las trece frecuencias que te van a conectar con trece dimensiones, para mí, en mi concepto personal, que están en nuestra galaxia. Obviamente, si hablamos de dimensiones, son inmensas, no hay limitaciones, hay muchas. Nosotros estamos entrando en otras dimensiones. Y el quinientos veinte viene siendo un fractal de cincuenta y dos años, que viene representando nuestra cosmología, nuestra estructura atómica, para cuando nosotros cumplimos cincuenta y dos años, nuestros ancestros cumplen cincuenta y dos años, cada cincuenta y dos años prenden el fuego nuevo, simbolismo de que empiece una nueva vida, simbolismo en nosotros de comenzar otra etapa de nuestra evolución. Eso es lo que representaba el trece y el quinientos veinte, trece mil quinientos veinte años. Pero ahora estamos aparte, a partir del ocho, del ocho, del ocho, del ocho, que es el ocho de agosto, a las ocho de la mañana, el año dos mil ocho, porque el veinte veinticuatro te da un ocho, son tres ochos. A partir de ese momento, entró otra frecuencia, que muchas partes en el mundo se practicaron ceremonias, en todo el mundo, de ese acontecimiento que entraba a esta era nueva. De ocho por tres, veinticuatro. El veinticuatro está representando dos y cuatro, es un número seis. El veinticuatro, ocho por tres, veinticuatro, lo repito, es dos y cuatro, son seis, que representa el seis. Y si ese tres y tres, lo hacemos tres y tres, son seis, representa una nueva iniciación, una nueva iniciación para toda la humanidad. Es que es muy sencillo. Tienes tres articulaciones, veinte dedos de manos y pies, te dan treinta y tres. Entonces, entonces, es un simbolismo como oculto, que tienes, tenemos que descifrarlo poco a poco a través de las matemáticas. Tenemos que entender que ahorita esas matemáticas nos están hablando, haz de cuenta, haz de cuenta, para mí, es como la voz de Dios, la voz del universo. Entonces, cada número, cada fecha que tú naciste, los años que estás cumpliendo, el tiempo aparente que está pasando, tiene un mensaje oculto que solamente los seres, hombres y mujeres, que tengan la sensibilidad de que tengan la sensibilidad de sentir ese mensaje, para mí es como la voz de Dios. Eso es para mí un ciclo nuevo que sería ocho por tres, veinticuatro, igual que seis, igual que treinta y tres, igual que una iniciación. Y ese seis es el número del tono que representa este año de la tormenta rítmica. Rítmico es una barra con un punto que quiere decir seis y quiere decir equilibrio. Entonces, si el equilibrio mental, emocional, lo vamos practicando todos los seres humanos, ten la seguridad de que vamos nosotros a evolucionar más rápidamente y lo más importante, en mi concepto, vamos a ayudar a la humanidad a que despertemos, porque nosotros somos unos canalizadores, receptores, que lo que nosotros pensemos y lo que nosotros decretemos, ya sea individual o en una ceremonia, es lo que estamos haciendo en este momento. Por ejemplo, hablando de ceremonias, el ocho, tres veces ocho, se practicó en la ciudad de Totihuacán, con varias ceremonias que hicieron mucha gente en el mundo. Yo hice mi ceremonia particular y muchos grupos estuvieron ahí, y ahí se gestó esta nueva etapa, esta nueva etapa que ahorita les voy a explicar de qué se trata. ¿Por qué? Porque tengo que empezar por eso. Cada quien tenemos nuestros pensamientos y nuestras ideas personales. Al menos, yo te digo, no importa los pensamientos que tú tengas, tal vez nunca los hayas leído, tal vez nunca los hayas escuchado, pero en el momento en que a ti te llegue ese pensamiento, es porque tienes que estar seguro y es algún mensaje que tú tienes que descifrar. Y en mi caso personal, pues yo practiqué no solamente tres ochos, sino fui más allá, cuatro ochos, ocho por cuatro, treinta y dos. Y ese ocho por cuatro, treinta y dos, lo practicamos en la pirámide de Totihuacán, empezamos por la pirámide de Quixalcoal, con la finalidad de abrir una puerta dimensional a nuestro nuevo tiempo. Esa fue la parte que nos correspondió a nosotros. Pero tengo una base para poner cuatro ochos. Primero, la base es que hay un juego matemático que se llama telectonón en el sincronario maya-balácteos que nos dejó José Arguelles. Ahí se practican las dimensiones, de quinta dimensión hacia arriba. Obviamente, el juego, la práctica de ese telectonón, que son mantras dimensionales, mantras que abren puertas dimensionales, como decir telectonón. Obviamente, si tú lo haces en un mantra mucho más extenso, puede ser de diez segundos, treinta segundos, sesenta segundos, depende de tu capacidad de respiración. Estás abriendo las puertas dimensionales. Eso ocurrió exactamente en el año 2012, ocurrió en el año 2002, cuando José Arguelles abrió la puerta dimensional allí en Totihuacán, y fue la pauta para una nueva conciencia. Pero, escucha, hablo yo de una nueva conciencia, no que esté escrito en los libros, sino una conciencia que se le llama historia cósmica. Y entonces, cuando yo digo historia cósmica, pues muchos piensan que al estar leyendo la historia cósmica en los libros que nos dejó el maestro José Arguelles, pues ya están expresando la historia de lo nuevo. No. Practica también tu micro historia cósmica que tenemos cada quien en nuestro cerebro. Para mí ese es mi perceptor o lo mental, es mi, este, la energía, ¿no? La energía que nosotros estamos expresando cada uno de acuerdo a nuestro derecho de conciencia. Eso es a lo que me refiero. Vuelvo al 8 por 4, 32. Exactamente en el número 32 está la cuarta dimensión, la cuarta estructura que nos dice activar el número 32 del ADN. ADN, media estructura del ADN. En palabras sencillas, es como se le llama una línea, ¿verdad?, de tiempo, a donde la cuarta dimensión automáticamente ya pasó a la quinta. Y ahorita se está hablando mucho de la quinta dimensión que es la que estamos practicando. Pero en mi concepto, como cuando yo siempre lo expreso, para mí hay personas. Bueno, espero que yo sea una de ellas, tu abuela seas una de ellas, que mucha gente sea una de ellas. Porque no todos a veces vibramos, no en quinta, sino en sexta, séptima y hasta novena. Basada en un libro de la Reina Roja que ella escribió y que le dejó como legado José Arbueyes. Y que se llama las nueve dimensiones del tiempo, que en otra ocasión les enseño el libro. No es que yo lo esté inventando. Y nos falta nada más ahorita cinco años, cuatro años, para que podamos llegar al 2026, 2027. Que es donde se va a culminar esas nueve etapas de los nueve años de una sincronización galáctica. Que se va a hacer mucho más, ya la tenemos, pero más vibrar y más vibrar. Para mí esa es la base, la base, el 32, media estructura del ADN. Pero eso va más allá. Lo más curioso es que nos reunimos, entre ellos un abuelo que se llama David, que estamos practicando para poder expresar y hacer muchas prácticas en el mundo. Para que haya un despertar de conciencia que le llamamos sembrar la energía, etcétera, etcétera. Lo llamamos de muchas cosas. Lo más importante es que nos reunimos 32 en ese momento. Y también, fíjense bien, aquí voy a hablar un poquito más lento. El número 32 para mí representa, en la historia, sea cierta o no sea cierta, del Maestro Jesús, cuando él salió a predicar para simbólicamente morir a los 33 años. Que es, otra vez volvemos al 33. Lo importante es que ese día, que fue el 8 de agosto del 2024, fue el arquetipo o glifo maya del humano rítmico. Y el humano rítmico, sincrónicamente, es el Kim 32. Y tiene el número 6, también. Esto no es el año, este es humano, o se le llama también en Mexica Malinali, flor. Entonces, es florecer los humanos con ese número rítmico, que es el 6, que es el rítmico, que es el equilibrio, que es el 32. Entonces, son muchas sincronías, no casualidades. Para mí no existen las sincronías. Las casualidades ya pasaron. Ahorita es algo más, más elevado de lo que estamos nosotros tratando de entender. Pero, insisto, no somos los únicos. Hay varios grupos en el mundo que están practicando esa energía mucho más elevada. Y aquí, esa es la base del 4 veces 8, que es para mí el 32, y tiene muchas bases más importantes. No sé qué te parezca, abuela, esta explicación. Me gustaría escuchar tu punto de vista, para que le demos un énfasis más hermoso en esta entrevista. Claro, claro. Pues, muchas gracias por lo que nos estás compartiendo, porque hoy en día es muy relevante que la gente tenga respuestas, porque hay mucha confusión en nuestro planeta. Y nuestros ancestros tienen mucho conocimiento. Es impresionante, sobre todo, que nuestros mayas, muy pocas personas, saben que nuestros mayas tenían contacto con seres muy evolucionados, con hermanos cósmicos. De hecho, nosotros tenemos una conexión directa con el planeta Mahía en Sirio. Entonces, de ahí vienen varios de los guías que llegaron con la civilización maya. Y la guía más importante fueron mujeres. Muy pocas personas saben que los mayas tuvieron sacerdotisas o guías, que fueron las que también iniciaron todo este conocimiento. Y obviamente, bueno, pues, tenemos dioses como Kulkulcán, pero es tremendo todo el conocimiento que se ocultó para la humanidad. Si la gente tuviera la curiosidad de ver toda la información que tenemos en nuestro calendario maya, se sorprenderían. Pero también lo sorprendente es la sincronía del calendario maya con el calendario azteca. Y la sincronía que hay entre Kulkulcán y también la sincronía que hay con Quetzalcóatl. O sea, Spakal Botán también tiene un conocimiento que dejó a los mayas. Entonces, precisamente, el calendario maya fue su enseñanza principal, lo de la forma como se va a cosechar, cómo se sembraba. O sea, es tremendo toda la información que hay de nuestros ancestros y que ellos tendrían que conocer. Entonces, por favor, compártenos por qué es tan importante el calendario maya y por qué es importante que sepan cuáles son las influencias de los kines. ¿Qué son los sellos? ¿Qué son los kines? Por favor, explícaselo, por favor. Sí, mira, obviamente que para explicar los 20 glifos mayas o kines o arquetipos o símbolos mayas y los símbolos también mayas, aztecas, mexicas, ¿verdad? Es una similitud impresionante la que llevan los dos. Aquí lo que no es normal es la división que ha habido a través de la historia, de que unos dicen esto es lo mejor, esto es lo mejor, y no simplemente el día que entendamos que nosotros al respetar y todas las enseñanzas por altas o bajas que tenga cada ser humano es como ser aquella persona que ya entendió que somos uno, como lo dije hace un momento. Y lo que obviamente que para una explicación más amplia de cada glifo, de cada arquetipo, pues tendríamos nosotros que tener otro programa, pero voy a decir nomás el primero y el último. El último, que es, por ejemplo, el primero, este, maya, se llama dragón. Llámalo si quieres también, este, cocodrilo en mexica. ¿Qué representa? El inicio, el abrir memoria, el recordar. Y finalmente después termina en el número 20, que sería el sol. Inicia how. Este, en mexica también es la flor, la flor. O sea, como que el sol florece con la flor. O sea, en palabras más sencillas, recobrar la memoria para recobrar nuestra iluminación de este tiempo. Esa es una parte sencilla. Respecto a Texalcóa, Cuculcán, este, Pacalbotán, pues es para mí, como el tiempo no existe, aunque hayan pasado mil, dos mil años, quinientos años, pues son a través de reencarnación si viene siendo el mismo. El mismo, este, son diferentes conceptos de reencarnación, pero son las misiones que vienen entregando los maestros. Y precisamente a mí me gusta ser muy claro en esto. Yo hace mucho tiempo, ya tiene unos 15, 20 años, porque hay que decir que ya tengo 31 años en esto. Yo fui uno de los primeros, este, de los primeros, este, personas que hace 30 años empezamos esta enseñanza. Y pues, dice un dicho mexicano, dice, más sabe el viejo por viejo que el diablo por diablo. Y sí, es cierto, ¿no? Este, pues algo he de saber, ¿no? Yo, inclusive yo digo, ahorita, pues lo único que te puedo decir es que, y es de verdad, es sincero, no apenas estoy entendiendo de qué estaba estudiando y qué es lo que estaba yo expresando. Porque aquí es el tiempo de la telepatía, del corazón, de la mente. Ya tenemos que empezar a entender que antes de escuchar, de leer, de que nos digan algo, mi primera filosofía para él, no, no me creas, empieza por mí, empieza a practicar en tu corazón, a sentir. Es el tiempo del corazón de la telepatía. Ahora, para mí, esos personajes, esos dioses, esos maestros, como quieran llamarles, vienen siendo los mismos con diferente nombre. Uno de los ejemplos más sencillos es que el astronauta de Palenque, allá en, en, en Palenque, en Chiapas, pues todos dicen que es un astronauta. Puede ser que sí. Yo quiero entender que en estos momentos, sí estamos hablando, o estoy hablando de los mayas galácticos, no, de los mayas tradicionales. Y con todo respeto y cariño, también tienen mucho que ver, porque son uno de los pioneros, no, más, más poderosos que hay en la Tierra. Pero lo maya galáctico sale de los conceptos, de, de lo que sabemos. Yo, por ejemplo, conozco mayas tradicionales, que lo primero que te dicen y rechazan todo a esta ideología maya galáctica, pues yo pienso que si tuvieran una conciencia más elevada, dirían, lo respetarían y no hubiera contradicciones. Entonces, para mí, ahorita, en este tiempo, estamos con esta historia donde todos esos glifos, todos estos que representan energías, que nos van conectando a un estado mayor de conciencia galáctica, este, nos están abriendo la memoria de una manera o de otra a cada quien. Y no importa, insisto, como siempre lo digo, cuál filosofía lleves que hayas estudiado. Aquí hay que empezar a entender que si quitamos un poquito lo que hemos estudiado y lo que sabemos, entonces abriremos un pequeño huequito, un pequeño espacio en nuestro cerebro para poder entender lo más elevado. Mientras no lo hagamos y sigamos en la necesidad de que lo mío es lo mejor, pues entonces vamos a entender que todavía el ego nos está llamando mucho y tenemos que tener la humildad de poder expresar todo lo que tenemos y tener un derecho de conciencia y que respetemos más que nada todo lo que hagamos. Y en eso creo que va, es muy importante que ahora te hable del nuevo tiempo. Ya hablé de ese, ya hablé del 13, 13 mil 520 años. Bueno, esta es la segunda parte que empezó el 8 de agosto, el día del poder de León, ¿no? De León. Entonces aquí nosotros hablamos ya, eso no lo dije yo, está escrito en la historia córdica. Entró el ciclo de 13 mil 700 millones de años. Fíjense bien qué diferencia hay de 13 mil 520 mil años a 13 mil 700 millones de años. Entonces esos 13 mil 700 millones de años, pues ese nos hace una barbaridad, ¿cómo no? Pero si nosotros empezamos a entender que el tiempo no existe, pues simplemente son segundos, ¿no? Para el universo, ¿no? Entonces ahorita ya empezó esa apertura y que la estamos viviendo en esta etapa, en este primer año de la tormenta rítmica, que apenas llevamos, si lo vemos en términos gregorianos, es un mes, llevamos un mes gregoriano y una luna y exactamente el día de hoy está representando exactamente el poder, fíjate que, digo, para mí es bello, ¿no? El poder de la luna y el perro rítmico, ¿no? Porque yo llevo dos cuentas al mismo tiempo, vas de cuenta como la de ayer y la de hoy, la de ayer y la de hoy, ¿no? Es como, entonces estamos en la luna planetaria y en el perro rítmico, vamos a entender que el tono, el perro espectral, el perro espectral, que es dos barras y un puntito, tiene un puntito, o sea, para ser más explícito, en maya, el puntito se le llama magnético y dice atraer, el seis se le llama rítmico y es equilibrar y el espectral, que son los únicos tres que están en un onda encantada, están representadas por un puntito y se le llama la familia matiz de un puntito que tiene similitud, entonces el perro hoy que es el perro este espectral, el perro once, para que sea más claro, combina cuando entró el eclipse, el ocho de febrero, si no me equivoco, de este año cuando empezó con una encantada del perro, entonces desde ese tiempo ahí está el cambio se está manifestando muy fuerte, así es que no, no tengamos pendientes y nos sentimos cansados y nos sentimos un poquito molestos porque se está estructurando nuestro ADN y hay cambios, cambios, entonces cuando tengamos pensamientos más positivos de amor incondicional, entonces vamos a ver esos cambios de nosotros mismos para pues reflejarlos en la humanidad, entonces esos trece mil setecientos años simplemente representan, si lo veo a nivel micro individual sería equilibra tus trece articulaciones, equilibra para que te puedas centrar en el universo en las trece dimensiones, repito, que pertenecen a nuestro sistema galáctico, hace exactamente fue en el mes de no recuerdo si noviembre o febrero que fuimos a Guatemala a hacer esa práctica, esa práctica y que fue inclusive el gran abuelo Tawarroite desde la profecía maya de treinta y tres mil años del bastón de mando, entonces a él está residiendo ahorita en México y él fue con nosotros y este y fue también un pequeño grupo que fuimos allí y lo digo con todo cariño, con toda humildad, pues este eso yo lo 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 este yo los convoqué entonces fuimos nada más me parece que once o diez pero éramos que tenemos y unimos esa energía a otra dimensión sin saber en este momento que ya estábamos entrando en esos trece mil setecientos años en otra dimensión y que lo estamos viviendo, es cosas del corazón, no son cosas del saber, sientes tú que tienes que hacerlo, tienes un sueño, tienes una visión, lo haces con amor y todo sale, una de esas pruebas es el día que hicimos la ceremonia coincidía con el día que hicimos la ceremonia en Tical con las placas de la camioneta que nos dio de la frontera Guatemala a Tical entonces como que es esas pruebas yo las tengo, no es que yo las esté hablando, yo como siempre digo, todo lo que tienes que hacer hoy compruébalo, compruébalo porque si no lo compruebas entonces ahí está, hay algo que no está, no está bien enfianzado, entonces aquí yo digo hoy, ah bueno, esta entrevista se hizo hoy en el perro espectral, sí, porque tenías el espectral, el once quiere decir, tenías que liberar ese amor incondicional y obviamente pues también no soy el único, esto también hay, han hecho entrevistas otras personas sobre el año nuevo porque es entre comillas la moda, ¿no? Hoy te espero hacer otra entrevista para Chile, este, de lo mismo, obviamente va a ser otro concepto parecido porque no puede ser lo mismo, ¿verdad? Porque yo soy practicando la telepatía, no soy practicando, no soy leyendo algo para estarlo repitiendo, pues eso no tiene caso, pues repítelo, es como repetir y repetir, no hay que dar alimento nuevo para este tiempo, entonces, este, muchos hablan de la historia, de cuál es el kin, cómo tienes que practicarlo, de qué es, cómo se, etcétera, etcétera, muy hermoso, muy bonito, muy bien, muy bello, pero muy poco de lo que tenemos de nuevo, que es lo que yo pretendo hacer, pero te repito nuevamente, no lo creas, siéntelo, si es cierto, no es cierto, yo estoy seguro de que lo hago con mi amor, con mi corazón, eso sí, eso estoy seguro, yo, en mi caso, pero tú, pues no te dejes envolver, ya no te creas todo lo que te dicen, todo lo que te hablan, porque al creerte, te involucras en algo que no es tu misión, cada quien tenemos una misión, entonces, eso es para mí el trece, equilíbrate, equilíbrate, la prueba más hermosa es que fíjate, si nosotros sumamos, porque ese trece es una onda encantada, y esa onda encantada está desde tus articulaciones, este es el número siete, se va sumando hasta tu otra pierna, y ese, y ese número trece representa tres y una cuatro que dice conéctate a los cuatro elementos, dale forma, dale un sentido, y el quinto elemento se haría aquí en tu mente, en tu telepatía, en tu intuición, y si lo vemos como los cuatro rumbos, si vamos sumando múltiplos de uno, más dos, más tres, más cuatro, etcétera, hasta trece, te dan noventa y uno, que están representando exactamente los noventa y un días de las cuatro estaciones, primavera, verano, toño, invierno, etcétera, etcétera. Ahorita está practicando mucho el despertar del cóndor, el águila, y el quexal, que es lo más tradicional. Pero para mí viene el colibrí para ser un cuatro, cuatro aves, cuatro aves que están simbolizando las partes que nos muestran cómo se mueve la sincronía del universo, de las estaciones, y aparte de eso, es simbolismo de las aves que vuelan, que se elevan, que representa la mente de la humanidad. Y entonces, ahorita, al final, para que no nos gane el tiempo, te voy a contar un chiste, un cuento, una leyenda, no sé qué sea, del colibrí, que es lo que tenemos que entender ahorita. Voy a seguir con los siete mil o sea, los trece mil setecientos millones de años, ahora voy con el setecientos. El setecientos representa simplemente, tú ves los cuadros de, hay trece personas sentadas en la mesa del rey Arturo con sus doce caballeros, del maestro Jesús con sus doce apóstoles, y siempre el siete está en medio, que es para mí la resonancia. La resonancia que exactamente el año que viene va a ser semilla siete y semilla siete dice, el que sembró, sembró. ¿Qué sembrantes tú? Es finas, tú las vas a tener. Tú que sembraste flores, las vas a tener. Y entonces, va a haber un despertar con dolor o con amor. Entonces, pues este, por decirlo de alguna manera, yo que soy semilla siete, que soy semilla resonante, o canju, ¿no? que se dice muy hermoso, pero hay que decirlo. Ese es un mantra que te conecta. Y viene el año que viene, veinticinco, el año veinticinco, veintiséis, veinticinco, hoy estamos en el veinticuatro, veinticinco, este, vamos al veinticinco, veintiséis. Y ya estamos a la, como decimos los mexicanos, en la vuelta de la espina de ese año. Entonces, va a venir la resonancia. Entonces, el siete, o los siete mil, eh, represento el setecientos, esa apertura de nuestro cráneo, seis articulaciones a la derecha, izquierda, y el téctimo aquí, como una conexión a la glóndula pituitaria, no solamente en la glóndula piñal, haciendo como una, como un símbolo geométrico de noventa grados, cuarenta y cinco grados. Entonces, pues solamente el que lo crea, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es expresando lo que siente en mi corazón, ¿no? Si estuviera yo de un libro, pues, ¿qué caso tiene? Estoy expresando lo que escribió otro, ¿entiendes? El otro, está equivocado, entonces también voy a estar equivocado. Tengo que dar mi parte, acertada o no acertada, pero eso sí, con el corazón, que es la parte en la que estamos viviendo. Bueno, pues, creo que sí, sí alcanza el tiempo para que les, explique la leyenda del colibrí, ¿no? O cuento, no sé quién me lo contó, no sé dónde lo aprendí, pero es algo que ya está escrito, leyenda o cuento, como quieran. Adelante. dicen que estaban haciendo una organización en la selva y en la selva hicieron a ver de puras aves, a ver qué ave podía volar más alto, qué ave era la más hermosa, ¿no? Y sí, se juntaron las aves allí y obviamente, pues, empezó el concurso y entonces comenzó el cóndor a volar. Recordemos que el cóndor representa la parte femenina de nuestro zona geográfica, de nuestro mundo, ¿no? América del sur, América del sur. Y luego, pues, empieza a volar y llega un momento en que ya no tiene más elevación y entonces le toca el águila que representa el norte, o sea, la geografía del mundo del norte. Entonces, empieza a volar también y el águila, pues, empezó a volar muy alto y entonces dijo, no, pues, ya el colibrí que también estaba allí en el, bueno, en el concurso, este, dijo, no, pues, yo ya les gané a todos, yo ya volé muy alto, ¿no? Ya estoy aquí, este, muchísimo. Dice, ya, ya gané, pero entonces sintió unos piquetitos en su cabeza y entonces era el colibrí que iba allí entre su cabeza y dice, no, el que estoy más alto soy yo. ¿Qué es el simbolismo? El simbolismo es que nosotros entre más pequeñitos nos sientamos y más volemos más en armonía porque el colibrí vuela en todos sentidos, arriba, abajo, en los lados, a la izquierda, arriba, abajo, por eso en la tradición de Mexica está en el sur el colibrí zurdo, que entonces quiere decir el colibrí zurdo, quiere decir del lado derecho, métete del lado izquierdo, por eso yo mis sincronarios los hago de derecha a izquierda para abrir el hemisferio izquierdo que es el que tenemos dormido, pero ahorita ya estamos en neutralidad en un triángulo para como que en medio quede el quexal, ¿verdad? El quexal que es la parte el ave más hermosa de colores que representa la nación arcoiris para mi concepto personal que quiere decir simplemente unirnos. No sé qué te parezca, maestra, sí me gustaría que este, a ver si si te parece esta explicación. Entonces, pues, ya estamos en eso, en los 3.700 millones de años que estamos viviendo y va a culminar como a finales del año de este de Oriente. Claro, fíjate que todas estas historias que existen, que se comparten de boca a boca, tienen mucho de la sabiduría. La gente ignora completamente que también nosotros podemos aprender del comportamiento de los animales, del comportamiento también del mundo vegetal, podemos aprender de la madre naturaleza. De hecho, es algo que la gente tiene que volver a retomar el conocimiento de respetar a nuestra madre naturaleza, pero sobre todo respetar y cuidar a nuestro planeta, a Gaya, que es nuestro hogar, es nuestra casa, aquí vivimos, nos desarrollamos, tenemos toda una vida y de aquí también tenemos el fruto para comer, para alimentarnos, porque aunque seamos, este, estamos en esta evolución espiritual, pues todavía dependemos del alimento, ¿no? entonces debemos tomar la conciencia de cuidar nuestro planeta, pero también aprender lo que nos enseña la madre naturaleza con los animales, cuando observamos, por ejemplo, las abejas o observamos las hormigas, estamos hablando de que tienen un comportamiento de sensibilidad, es importante que nosotros tengamos lo mismo, que tengamos esa sensibilidad para sentirnos entre nosotros, pero también sentir a los que conviven con nosotros, tanto a las plantas, a los árboles, nuestros espacios, porque tienen mucho que decir, hoy en día ya se está defendiendo lo de la conexión con registros akashicos, pero también tiene que ver el sentir desde el corazón y percibir en el pensamiento y es la unificación del corazón con la mente, de hecho, ese mensaje de estar en el centro y comunicarnos es también de nuestro hermano el abuelo Tawa Roy Littleson que dice estate en tu centro, conecta tu corazón con tu mente, es una línea porque siempre estamos dispersos entonces aquieta, aquieta tu mente, conéctate con tu corazón y siéntate conectándote con tu divinidad, conectándote con todo el universo. El mensaje que también nos trae nuestro amado Jorge también es eso, regresar a lo que nosotros debemos de tener, esa armonía, todo este sincronario nos enseña precisamente a estar en conexión en conexión con nosotros y con todo lo que nos rodean. También el sincronario cuenta con con cada glifo, cuenta con mucha sabiduría, las energías, la tendencia, lo que veniste es expresar según tu kin, pero también te enseña a mantralizar. Hay muchos mensajes de 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 mantralizar para que poderes tu energía, para que tengas claridad de tu conexión y precisamente te comuniques con toda la divinidad y sobre esa divinidad tengas esa sabiduría. El mensaje más importante que queremos compartir hoy en día es que dejes de seguir lo que hay afuera porque tú tienes mucha sabiduría dentro de ti en esa conexión con la divinidad. A muchos les dicen Adonai, Dios, el creador, la divinidad, la presencia en todo el universo, el padre, el madre, pero es la presencia en nosotros al mismo tiempo. Somos ese Dios universal cuando nosotros estamos conectados muchas cosas suceden en nosotros. Quiero agradecerte mi estimado, amado, apreciado, hermano de camino, Jorge Mora Mayacán. Gracias, gracias, gracias por todo lo que nos compartes. Yo sé que tienes mucho, mucho que dar todavía. Espero más adelante poder contar con tu presencia para que sigas compartiendo más sobre todo me gustaría que también nos hablaras sobre por qué es importante los glifos representando cada parte del cuerpo y también qué conexión hay con nuestros chakras. Hay mucho que compartir, así que gracias, Jorge. algo más que quieras decirnos. Gracias a ustedes porque para mí la mayor alimentación es alimentar a mi alma porque si mi alma que es uno de mis cuerpos entre muchos que tenemos los seres humanos se conecta a mi poder espiritual que es mi espíritu que yo le llamo parte de la sabiduría del cosmos un micro sabiduría del cosmos mira es tan importante esto que la mayoría que seguimos el sincronario maya sabemos y es muy fácil agarran y sacan su celular y se meten a 3123 luna sacan su sello maya y esto eres tú y ya cuando les dicen por ejemplo tú eres un sol x tono porque los tonos también tienen su representación dicen no es que tú vienes a iluminar y ya se la creen que se van a iluminar y se lo creen pero el creer se lo es practicar la verdad en humildad y en sencillez pero cuando lo hacen con ego pues entonces en vez de ser iluminación soy oscuridad entonces aquí con eso voy a terminar eso y proseguiremos luego lo más importante es no con tu fecha de nacimiento sino con tu edad cuando tú sabes tu edad y te lo sabes de memoria todos los libros sin usar ninguna tecnología usa la tecnología de tu cerebro que se conecta al universo entonces es más exacto porque eso tiene una lógica cuántos fueron siete metinos unos nacieron antes otros después pero el año que estás viviendo es el importante entonces a ese momento es el presente de lo que tienes tú que hacer entonces pues y cómo pues eso no lo vas a poder sacar con ningún sincronario ningún calendario porque el sincronario yo le llamo sincronario maya galáctico porque está hecho de sellos mayas entonces pero normalmente todo le dicen sincronario 13.28 que te sincronizas con el universo entonces entonces bueno yo abro palabras sencillas para que la gente se interese lo entienda entonces con eso yo me despido lleno de mucha alegría saludo a todos este en el mundo yo les mando desde aquí telepáticamente mi amor mi amor y este espero que esto que me han dado la oportunidad de expresar llegue a tu corazón con mucho gusto en la que en la que oh meteo oh meteo muchas gracias por escucharnos los espero el próximo miércoles en una emisión más hermanos con la luz mi nombre es Monico Spalin y les doy las gracias por estar aquí y acompañarnos gracias Jorge gracias a todos les mando luz y bendiciones infinitas hasta pronto gracias gracias